Sí, doctor, sí, he estado dos meses y 17 días, y ahora sí me siento bien y digo gracias a Dios también, que digo gracias al doctor que me hicieron atención las enfermeritas, digo gracias al hospital Daniel Bracamonte, sí, estábamos nueve personas de la familia que hemos caído de una sola casa, y de los nueve, seis hombres, tres mujeres, y mi señora que en paz descansa ha fallecido, y ahora mi una hija nomás ya se queda tan solamente, y después los restos estamos ya afuera, tan solamente le digo a recomendar a Dios y también a los doctores que me han ayudado a sanarme, que me han hecho vuestras en tratamiento. Es un día tremendo de volver a poder atener aquí en mi casa, un pilar fundamental de mi casa, un pilar fundamental también que se fue al lado de nuestra familia, que fue mi mamá, agradecida con Dios y con ella ante todo por toda esta fuerza que hizo mi mamá desde arriba para poderles ayudar. Así es, en esta vida se ve todavía que hay gente buena, como también gente mala. Agradecido con todos ellos, a las tiendas con mi barrio, por existir en tu mente a cada uno de mi familia que nos hicieron. Mi papá estuvo casi 87 días que estuvo ahí internado. Recomendar no salgan, esto ya está en la calle, esto ya está propagado, cualquier momento puede pasar, y lo peor es que uno puede contagiar a toda su familia como nos pasó a nosotros.